antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones coro de serpientes de víboras traicioneras de fabricantes de mentiras esta semana rosario murillo usó su cadena nacional en el marco del 44 aniversario de la revolución popular sandinista para ampliar su diccionario de adjetivos descalificativos contra la oposición nicaragüense y periodistas independientes del país de denigrantes a sueldo de mentecato y falsario la vicepresidenta de nicaragua y la voz del régimen de daniel ortega continuó con su discurso de odio hacia quienes cuestionan las acciones arbitrarias contra el pueblo acciones violentas que impulsan desde el estado ella y su marido la pareja dictatorial de la nación y quienes están en el poder por el desmantelamiento de la institucionalidad el aplastamiento de las libertades públicas la democracia y por supuesto por la fuerza y el control de las armas este se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana mientras murillo ataca sin piedad a periodistas que realizan su labor de fiscalizar el poder por otro lado se premia la valentía de los hombres y mujeres de prensa que continúan desafiando la censura y la cárcel en el país en el transcurso de estos últimos cinco días se conoció que el cronista deportivo y excarcelado político desterrado miguel mendoza recibirá en octubre próximo una mención especial en los premios maría morse cabot de la escuela de periodismo de la universidad de columbia en nueva york se trata de un reconocimiento a mi labor como periodista pero además como miembro del periodismo independiente de nicaragua del cual me siento muy orgulloso de pertenecer mendoza quien fue expulsado a eeuu fue preso político del régimen orteguista por casi 20 meses lo acusaron de propagación de noticias falsas pero su tenacidad y valentía serán reconocidas con uno de los premios más importantes para el periodismo a nivel mundial otro de los focos de atención de esta semana fue la campaña iniciada por excarcelados políticos desterrados demandando la libertad de los 60 reos del régimen ortega murillo los opositores insisten que esos ciudadanos entre ellos algunos religiosos están bajo cautiverio por pensar o opinar diferente a los dictadores hola soy es luis viechica y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos las tres de la semana y como tema principal rosario murillo y la reedición del discurso de odio contra opositores y periodistas independientes marlin balmaceda consultó a los implicados y aludidos con estos temas y nos presenta el panorama que marcó el acontecer de nicaragua en estos días cómo entender a los profesionales del servilismo el glosario ampliado de rosario murillo para atacar a la oposición nicaragüense y a la prensa independiente salió a relucir otra vez en el acto central del 44 aniversario de la revolución popular sandinista murillo esa que se ufana de supuestamente promover el amor y la paz aprovechó su cadena nacional de radio y televisión para despotricar contra quienes ella considera sus enemigos a los sicarios mercenarios y asesinos que se arrastran para servir a sus amos cómo entender a quienes en desvergonzadas y diabólicas pestilencias se cierran al cosmos a la convivencia de todas las vibraciones de todas las energías de todos los colores y vigores que conforman fuerza y esplendor un discurso violento que no es extraño en ella ni atormenta a los aludidos pues más bien consideran que sus acciones o trabajo están causando incomodidad a lo interno del círculo de poder al denunciar sus arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos no es nada nuevo rocero murillo no tolera la verdad y para su desgracia a los periodistas precisamente nos dedicamos a contar verdades a contar hechos y a ningún dictador o dictadora en su caso le gusta que expongan toda la corrupción toda la vibración a los derechos humanos todo lo malo que sigue cometiendo en nicaragua evidentemente creo que no le ha aceptado muy bien quizás lo último que se ha publicado en los medios de comunicación referente a monseñor rolando álvarez obviamente el peso que tiene de rolando álvarez tanto en la comunidad nacional católica como internacional es bastante grande a quien escuchamos es a un periodista nicaragüense quien pidió proteger su identidad para no ser víctima de la deriva autoritaria del régimen afirma que esos discursos de la vocera gubernamental enfilados contra la prensa independiente recalcan que desde el exilio el informar sigue siendo una de las trincheras con las que la dictadura no ha podido y por esto apuesta a según ella desprestigiar a los profesionales de la comunicación Rosario Murillo siempre se ha caracterizado por ser eso por ser violenta y violenta en su discurso ya lo lo cumplimos y lo vimos nosotros en carne propia en 2018 cuando comenzó a decir de todo no solo a los periodistas sino también a la sociedad en general creo que más que sentirnos mal o menos el periodismo nicaragüense podría sentirse bien porque precisamente está provocando este tipo de reacciones y si la está provocando es porque está haciendo bien su trabajo desde migrantes a sueldo de mentecatos y falsarios las protestas sociales de 2018 sacaron a relucir la verdadera cara de Murillo quien día a día se viene superando con sus ataques contra los que no aprueban a su tiranía de sus monólogos violentos no se han salvado ni los líderes de la iglesia católica y tampoco defensores de derechos humanos gente gente que supuestamente gente de fe traicionó a su patria estaban al lado del golpismo al lado del desamor al lado del vendepatrismo eso dolió mucho otra de las temáticas que marcó la agenda de esta semana fue la noticia que el cronista deportivo y excarcelado político miguel mendoza recibirá una mención especial el 18 de octubre en los premios maría morse cabot de la escuela de periodismo de la universidad de columbia nueva york uno de los eventos más importantes dentro del periodismo mundial con el galardón reconocerán su compromiso de informar la verdad frente a los ataques en su país de origen nicaragua nuestro colega noel pérez miranda habló por vía telefónica con mendoza quien tras su destierro se ha asentado en miami florida a un incrédulo nos confiesa que no da crédito del giro que ha dado su vida en seis meses para mí era surreal porque hasta hace menos de seis meses yo estaba en una celda sin derecho a nada sometido condenado en medio de un juicio irregular viciado y ahora yo estoy aquí en libertad y estoy retomando mi carrera como periodista y estoy tratando de hacer las cosas como ciudadano y como como un comunicador pues que es lo que soy y ahora voy a recibir un premio un reconocimiento esta ceremonia va a ser el 18 de octubre entonces para mí como surreal todo lo que está pasando algo que la verdad que no me lo esperaba y es un reconocimiento que tiene una dimensión enorme mucha relevancia dentro del periodismo mendoza es uno de los 222 excarcelados políticos a quienes la dictadura nicaragüense expulsó a eeuu y luego les arrebató su nacionalidad de origen permaneció 597 días secuestrado en el nuevo chipote en managua la justicia orteguista lo había condenado a nueve años de prisión por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves por todo lo que yo pasé por mi historia reciente el encarcelamiento la persecución por hacer periodismo por expresarme por pelear por la libertad de expresión esas son las razones por las cuales me están dando este reconocimiento que para mí es un honor mucho orgullo imagínate es un premio de mucho prestigio de los más prestigiosos dentro del periodismo mundial basta decir que los nicaragüenses han ganado este premio pero aquí chamorro cardenal el doctor el mártir de las libertades públicas en el 77 después carlos fernando chamorro en el 2010 y el último en el 2019 fue el caricaturista pedro molina mendoza quien ahora busca empezar de cero con su hija y su pareja no quita el dedo del renglón y sueña con una nicaragua libre a la que algún día pueda regresar el sueño el sueño que todos nosotros queremos es que el país cambie tener democracia tener libertad puede regresar pues ese es mi sueño mi sueño principal pues que de la dictadura se vaya que el país vuelva a ser vivible eso en el plano personal pues yo yo soy de lo que si la dictadura cae yo regreso a los dos días al volver nos enfocamos en la campaña que promueven excarcelados políticos por la liberación de los más de 60 prisioneros de ortega en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias hoy estamos haciendo un recorrido por los temas principales de esta semana empezamos con el discurso confrontativo de rosario murillo coro de serpientes de víboras traicioneras de fabricantes de mentiras también vimos las reacciones de miguel mendoza tras conocerse el próximo reconocimiento que recibirá y a continuación hablamos sobre la iniciativa que promueve un grupo de excarcelados políticos desterrados que demandan la liberación de más de 60 nicaragüenses presos entre ellos el obispo rolando álvarez ortega tras expulsar y desnacionalizar a más de 200 exprisioneros decidió llenar las cárceles con nuevas figuras y otros que no quiso soltar el 9 de febrero de este año según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas de nicaragua en las cárceles de daniel ortega hay 64 prisioneros por motivos políticos en la lista hay activistas ex reos periodistas independientes abogados líderes territoriales y religiosos en unidad por la libertad de todos los presos y las presas políticas en unidad por la libertad de olesia muñoz de monseñor álvarez de monseñor leonardo de jason salazar por esas personas quienes están tras las rejas es que actualmente promueven la campaña por su libertad las distintas organizaciones y liderazgos hacemos un llamado al pueblo de nicaragua y a la comunidad internacional para que exijamos la libertad de los más de 60 presos y presas políticas que sufren tratos inhumanos injustos y degradantes en las cárceles de la dictadura de ortega y murió opositores desde el destierro como tamara dávila llaman a la comunidad internacional a que apoye esta iniciativa recordando que estas personas perdieron su libertad por no comulgar con las ideas de daniel ortega la campaña en unidad por la liberación de los presos y las presas políticas es un esfuerzo colectivo de distintas organizaciones de distintas personas y liderazgos demandamos demandamos la libertad la libertad absoluta y sin restricciones de todas las presas y los presos políticos tiene el objetivo de sensibilizar tiene el objetivo de ponerles nombres y rostros a esas más de 60 personas que están todavía sufriendo de tratos denigrantes injustos en las cárceles de ortega y de murió un esfuerzo colectivo y es una invitación a todos los nicaragüenses y a la comunidad internacional a seguir exigiendo esa liberación la represión en nicaragua no cesa desde el estallido social de 2018 ortega y murillo se han encargado de ofrecer cárcel exilio o muerte a sus críticos y han implantado un estado de terror a lo interno del país para aplastar cualquier intento de protestas cívicas hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas de que su contribución en triple w punto artículo 66 punto com pleca donar y gracias por escucharnos